de la Copa América, con un montón de competencias ad portas, con la expectativa de lo que va a ser la preparación para la eliminatoria del Mundial de Rusia, etcétera. Hemos traído para conversar con él esta noche a la persona más autorizada, la que manda la parada en la Selección Colombia, nada menos que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, el doctor Luis Bedoya, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, doctor Bedoya, bienvenido a NSN. Muy buenas noches, un saludo muy especial y gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar suavecito para que vayamos entrando en calorcito. ¿Cómo están los preparativos de la Selección Colombia ad portas, sobre todo de la Copa América, que ya se nos viene encima? Yo creo que los temas de Copa América están bien. Nosotros tenemos un cuerpo técnico que en ese sentido le gusta planificar desde antes del sorteo, que se realizarse el sorteo en Viña del Mar, ya se habían visitado sedes, posibilidades de canchas de entrenamiento. De manera que cuando se dio el sorteo, se resolvió rápidamente, ya se hicieron las solicitudes a la organización, digamos así, al comité organizador de la Copa América. Y estamos a las puertas sencillamente de que ya se notifiquen o se haga público, digamos. Pero ya los sitios de concentración y los sitios de entrenamiento están definidos en Chile. ¿Y el equipo? Bueno, los sitios muy bien, las instalaciones, los hoteles, todo buenísimo. ¿Y el equipo? ¿Y el equipo? El equipo con las dificultades propias que hay cuando las ligas están terminando. ¿Por qué? Porque hay algunos muchachos que se han lesionado, ¿cierto? Otros que están en recuperación. Pero yo creo que el Mundial de Fútbol nos dejó una enseñanza. Recordemos que ese enero y febrero del año anterior, nosotros estábamos con una gran preocupación sobre nuestros jugadores, los que estaban recuperando médicamente, los que no estaban jugando. Sin embargo, yo creo que se hizo un plan de trabajo que fue bueno, oportuno, que nos hizo llegar en el momento del Mundial con un buen nivel. Y creo que es parte de lo que hoy debe ser muy parecido o similar para que así también podamos tener una muy buena selección en la Copa América. Bueno, hablando del cuerpo directivo de la selección ya en el tema deportivo concretamente, yo tengo una curiosidad. Nosotros los colombianos, los que seguimos la selección con tanto cariño y con tanto interés, estábamos atortolados cuando no sabíamos si Pekerman iba a seguir o no iba a seguir. Y ahí en ese limbo en el que estuvimos, ¿usted estaba igual de atortolado? Sí, la verdad que sí, porque lo que se hizo en el Mundial fue lo mejor que haya sucedido en la historia de nuestras elecciones. Fue maravilloso en todo sentido. No solo por ese resultado deportivo, porque nunca habíamos llegado hasta ese nivel, sino que adicionalmente todo lo que vivió el país. Es que fue una locura, como muchos lo dicen, fue el tener un país feliz, contento, unido. En fin, todo eso lógicamente, ¿qué hizo? Que se exigiera continuar con lo mismo, de manera que fue bastante difícil. Recordemos que el profe Pekerman en ese momento tuvo dificultades porque murió su madre, porque él se retiró a Argentina. Todo eso hizo como que pasara un segundo plano a las conversaciones con nosotros, de manera que fue algo bastante complicado y duro. Al final, como lo dijimos, él quiso seguir con Colombia, pero exigiendo un poco más al mismo tiempo, como pidiendo que las condiciones se mejoraran frente a las sedes, frente a las canchas, como frente a ese arropamiento de la selección. En fin, una cantidad de cosas que van más allá del mismo dinero, pero que afortunadamente se logró renovar. ¿Cómo es trabajar con un hombre como Pekerman? Los colombianos vemos a Pekerman y casi que lo adoptamos como papá, como que queremos que él nos dé consejos, como que él nos guíe. Y cuando alguien, yo me acuerdo en algún momento de un partido, una eliminatoria, ahora mismo no recuerdo, alguien lo empujó, todos nos llenamos de rabia y decimos, un momentico, Pekerman, no se toca. ¿Cómo es trabajar con un hombre como Pekerman? Creo que es como esos dos lados, ¿no? Ese que está por fuera de la cancha, como tú dices, como un padre que está dando el consejo, que nunca habla duro, que siempre está analizando las cosas para ver cómo salen mejor, ¿cierto? Pero la verdad, el hombre que entra a la cancha y que entra al camerino es otro. Es un hombre fuerte, es un hombre con autoridad, que tiene un manejo grande sobre su cuerpo técnico, sobre sus jugadores. Y hay que entenderlo así, de esa manera. De manera que es un trabajo al que nosotros mismos no estamos muy acostumbrados, porque dentro de la selección es muy independiente ese trabajo. Obedece siempre a esa cabeza que es Pekerman, y ya en lo que tiene que ver con el resto de la federación, con el comité ejecutivo, pues es la comunicación Pekerman, presidente de la federación, pero hacia adentro es muy, muy guardado y muy manejado directamente por él. A mí me causa un poco de curiosidad, porque creo que, y me van a odiar mis colegas deportivos, pues los periodistas deportivos, por lo que voy a decir, pero los periodistas deportivos en muchos casos son muy acomodados, y entonces cuando empieza un proceso no esperan nada y empiezan a criticar. Yo recuerdo perfectamente que oían la radio que decían, Pekerman tiene secuestrada a la selección, no sabemos qué está haciendo, qué vino a hacer ese señor, habiendo tanto técnico colombiano. Bueno, una cantidad de cosas cuando empezó, que cuando no se jugó una fecha de amistosos, que cuando no le daban ruedas de prensa ni entrevistas a los periodistas, etcétera, etcétera, y cuando empezó a mostrar resultados, todos calladitos, todos más o menos diciendo, siquiera trajeron a Pekerman, ¿no? ¿Usted cómo toma las críticas de la prensa deportiva? Hay algunas que golpean muy duro, uno no puede desconocerlo. No, 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 por más que parezca, como dicen que hay que poner cara de palo, no. Hay unas que golpean muy duro. Pero digamos que en ese momento fue muy difícil porque cambiaron las cosas, porque la selección se reunió a trabajar hacia adentro, porque no era la selección donde los jugadores estaban ni con los medios, ni con la gente, ni con las familias, porque el profesor Pekerman puso condiciones muy claras de que hablaba antes o después de los partidos en ruedas de prensa, porque no era exclusivas, y eso no era lo que nosotros estábamos acostumbrados. Entonces fue muy difícil, de todas maneras, creo que hubo algo muy importante dentro de nuestro comité ejecutivo, y es que cuando se decidió que íbamos a traer al profe Pekerman, cuando ya se pusieron las condiciones sobre la mesa, pues lo blindamos. ¿En qué sentido? Aguantamos el palo como comité, nunca quisimos como que eso estuviera trasladándose hacia la selección, no escurriendo el bulto, se puso la cara, se dijo que era lo que él nos había pedido, y en lo que la federación estaba de acuerdo, y afortunadamente se dio el resultado, porque sin resultados yo no sé dónde hubiéramos estado después de esto, pero indudablemente al final el país lo que quería es eso, ver una selección ganadora, una selección que más allá de eso, una selección que se entrega en la cancha, que se sacrifica, mostró como lo mejor que puede uno pensar que tiene el colombiano, y se mostró ese trabajo en equipo, el equipo, la entrega, el sacrificio, y todo eso alrededor, los ve uno totalmente unidos alrededor de Pekerman, de manera que yo creo que eso ya también, más que acomodados, es decir, bueno, tenían razón en su trabajo, porque el resultado se dio. Pekerman había vivido anteriormente en Colombia como jugador del Medellín, ¿no? Así es. Y bueno, se fue muchos años y regresó, ¿fue fácil la readaptación de Pekerman a la vida en Colombia? Claro, yo digamos que más allá de uno conocer ese Pekerman, que sabíamos de sus procesos con Argentina, de cómo había llegado a mundiales juveniles, de lo que le había hecho, que creíamos que era parte de lo que necesitaba Colombia, o sea, todo ese aspecto deportivo, hay un Pekerman que uno se encuentra, que esa no estaba calculada por ninguno de nosotros, es el Pekerman que ama Colombia, que su hija es colombiana, yo voy hasta a cometer una infidencia en su casa en Argentina, tiene un patio que lo construyeron exactamente igual a lo que era el patio donde era la casa donde ellos vivían por el estadio en Medellín, es decir, con un gran sentimiento por el país y creo que eso fue fundamental también. Ya casi para cerrar el tema Pekerman, porque es que a mí me apasiona el tema Pekerman, porque ese señor es un misterio, lo adoramos como si fuera nuestro tío chévere, nuestro papá encantador y tal, ¿qué tanto influye la federación sobre las decisiones de Pekerman? ¿Hasta dónde llegan las de ustedes y empiezan las de él? ¿Cuáles toman en conjunto? ¿Cómo funciona eso? Ahí vale la pena también remontarse al momento de cuando se contrató a José Pekerman, porque recordemos que desafortunadamente desde el punto de vista periodístico se hablaban muchas cosas, que la federación colocaba jugadores, que era que nosotros metíamos jugadores para hacer negocios con ellos, que el tema de los amistosos era un negocio personal de algunos, y ese es el momento en que llegamos a una contratación con José Pekerman. Entonces digamos que estas son cosas que se tocaron en su momento y para darle todas las garantías nosotros le dimos una independencia frente a todos los aspectos deportivos, nosotros no opinamos sobre qué jugadores deben convocarse, no opinamos sobre los amistosos porque tenemos que salir a buscar a la calle amistosos y que él pueda decirnos si nos conviene o no nos conviene si es el momento para este rival. ¿Los amistosos los define Pekerman? Claro que sí, que no es lo normal, pero nosotros acordamos eso cuando se contrató a José Pekerman por todo ese enredo que había, porque estábamos sin técnico, porque era el trader, alguien que nos pudiera reordenar después de lo que había pasado en esa eliminatoria anterior y accedimos a eso. Entonces esa es la realidad. Hoy Pekerman tiene una gran autoridad sobre todo ese manejo deportivo, más allá de que cualquier momento se pueda hacer una sugerencia, se revisen condiciones, pero que lógicamente se consulten y se lleven al Comité Ejecutivo de la Federación. Bueno, yo creo que ya con eso uno tiene bastante de la selección, pero el papel de la Federación con el torneo, ahí no tiene... ¿Hasta dónde llega el papel de la Federación con el torneo local nuestro? Digamos que si bien la sombrilla es la Federación, nosotros tenemos un organigrama donde hay una división aficionada, una división profesional que están delegados por el Estatuto de la Federación para el manejo, uno del fútbol aficionado y otro del fútbol profesional. Entonces hay mucha independencia en el manejo por parte de la Di Mayor, porque no nos olvidemos que al final la Di Mayor son 36 clubes que deciden todo lo que tiene que ver con sus campeonatos, con su parte comercial, con un presidente y donde siempre los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación en esas decisiones están presentes. Entonces una relación muy fluida, es bastante fuerte, pero con cierta independencia, sobre todo en el tema comercial. Pero en el tema de las normas del torneo, de cuántos equipos, de todo eso, todo eso lo hace la Di Mayor por su parte. Digamos que la Di Mayor toma las decisiones y son aprobadas en última por la Federación. Los campeonatos o de fútbol aficionado, de fútbol profesional, tienen que ser aprobados por la Di Mayor porque así es la legislación mundial, así se hace para el mundo entero. Son las federaciones quienes tienen que regular, pero vuelvo y te digo, pero hay esa independencia frente a aquellos 36 clubes. Miren qué es lo mejor y pues salvo detalles muy pequeños, la federación nunca entra como a hacer grandes correcciones de este tipo de cosas. Alguien decía que el fútbol colombiano es muy bueno porque miren la selección donde está y todas esas cosas, pero si uno mira la gran mayoría de los jugadores de la selección están en la diáspora, están en el exterior, en un 80, un 90%. El fútbol colombiano no está atravesando por un momento muy pobre, después de uno ver los partidos en ligas, pues la Argentina ha bajado mucho, de eso podemos hablar ahora, pero las ligas europeas, después de uno ver cómo juegan allá y cómo juegan acá, ¿no cree usted que el fútbol local, el torneo local está muy débil? Yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más amplio, Blado. ¿Qué pasa? Que las ligas europeas hoy están dentro de unos países con economías más fuertes y con monedas más fuertes. ¿Qué ocurre frente a esto? Que los jugadores de las mejores ligas del mundo terminan allí. Entonces, por eso tenemos un torneo tan fastuoso, tan costoso, y que desde el punto de vista de negocio las cifras que se manejan no son ni medio alcanzables por nosotros. Este es un tema de plata, de dinero, esa es la realidad del asunto. Entonces, aquí nuestros muchachos o los de Colombia o los de países como nosotros que somos productores de jugadores se los llevan pronto. Nosotros en los últimos tal vez dos, tres años hemos pasado de más de 300, 400 jugadores exportados a diferentes ligas del mundo, que es un dinero muy importante que llega a nuestros clubes y creo que eso es bueno. Hoy nuestra selección, como usted lo dice, es una selección que en su gran mayoría está en el exterior, pero todos son hechos aquí, todos son muchachos que de alguna manera, salvo una o dos excepciones que se fueron muy jovencitos a otros países, fueron hechos en nuestros clubes, que fueron aún clubes argentinos o brasileros y mexicanos, luego fueron a Europa, ¿cierto? Y es parte como de una economía, pero aquí se siguen haciendo jugadores. Hoy muchachos de nuestra sub-20 para reunirla hay que traerlos de Europa o de la sub-17, es parte de lo que está sucediendo. Yo creo que nosotros tenemos un buen fútbol, tenemos muy buenos jugadores, por eso le recalco en ese gran número de jugadores que se están llevando, porque tenemos muy buenos jugadores y los clubes hoy están preocupados por hacer buenos jugadores que puedan salir al mercado internacional. Fíjese que después del Mundial que normalmente las mediciones hacen que las ligas caigan a un punto muy bajo de asistencia, de comercialización, en Colombia está pasando lo contrario, hemos mejorado las asistencias, me decía estos días el presidente de la de Mallorca que hemos aumentado con respecto al año anterior más del 20%, hay buenos contratos para los clubes, para la liga profesional, todo eso habla de que sí se está mejorando, pero mejorarnos, pero equilibrarnos o compararnos con Europa es bastante difícil, imagínese que cuando al Mundial de Fútbol llegan los mejores equipos de todo el mundo, está entre el 85% y el 90%, los jugadores que van al Mundial están jugando en Europa, porque los han recogido el mundo entero, si bien luego vienen a representar a nuestros países, son jugadores que están hechos allá porque hay una situación económica muy fuerte que hace que esto sea así. ¿Y no hay manera de hacer que los futbolistas permanezcan acá? Es decir, porque los sueldos son muy pobres, porque el campeonato es muy pobre, uno se alegra de que en Millonarios, que sufrimos tanto los hinchas de Millos, que en Millonarios traigan un jugador del exterior, pero es un señor de treinta y pico de años, que sí, que la experiencia y todo, pues sí, chévere, pero uno no ve que haya figuras así y tal, tanto que vivimos soñando con traer a otros veteranos que hemos tenido y con eso nos tenemos que contentar, uno ve que la competencia en Colombia, el nivel no es tan bueno, no es tan fuerte, económicamente, usted sabe que el tema de la administración de muchos equipos es muy deficiente, ¿qué hace la federación, por ejemplo, en ese tema? pero a ver, frente a lo primero, volvemos a lo mismo, es que tenemos una economía muy diferente, decir que nosotros podamos vivir como se vive en Europa, ¿cierto? es difícil, yo no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de nuestra sociedad, porque nuestros ingresos son mucho menores, porque las posibilidades son muy diferentes a las de ellos, entonces decir, no, pero es que yo quiero vivir como se vive en París, pues seguramente que no se puede, por más de que tenga aquí unos buenos ingresos, no igualan los que tienen allá los altos ingresos, eso pasa con los clubes, cuando allá se hace un contrato de televisión, que pasa de, usted ya sabe que pasa hasta de millones de euros, ¿cierto? y aquí, haciendo muy buenos contrato de televisión, todavía las cifras son muy bajitas, y al final eso es lo que da esa gran diferencia, entonces, si la circunstancia económica es menor, pues lógicamente también hay que adecuarse a ella. ¿Y la administración de los clubes? La administración de los clubes es un tema en el que yo creo que se ha avanzado muchísimo, usted sabe que se cambiaron las estructuras hace algunos años, hoy la gran mayoría son sociedades anónimas, esto hace que tengan que seguir modelos económicos, digamos, muy claros, muy estructurados, tienen vigilancias de la superintendencia de sociedades, y si usted lo viera hacia el interior, lo que se ha mejorado es una barbaridad con respecto a hace 10 años, esto es otra cosa, hoy frente a los clubes. Habrá muchísimo que mejorar, hay clubes pequeños que vienen de ciudades muy pequeñitas, y entonces de pronto como su economía es muy reducida, pues su administración también puede ser muy reducida, pero que el mejoramiento ha sido de un crecimiento y un mejoramiento importante, créame que es así. Y esto para una respuesta breve, porque ya nos toca irnos de nuevo a una pausa, ¿se siguen presentando en Colombia estos equipos que demoran los sueldos, que demoran las cesantías, que no atienden laboralmente como se debe a los futbolistas? Es muy poco los casos, muy poco los casos porque la misma legislación va cambiando, entonces hoy un club que se pase de 60 días en atrasos laborales, parafiscales, ese tipo de cosas está sujeto a que le sea retirada su licencia de funcionamiento, yo quiero saber cuál otra empresa en Colombia está sujeta a esto, a que en un momento determinado que tenga dificultades económicas le digan que ya no puede producir o que tiene que cerrar su almacén porque debe, solamente el fútbol, y eso lleva a que se tenga que estar cumpliendo, sucede, como sucede en muchas ocasiones que los ingresos puedan disminuirse o que puedan, si un patrocinador se demora en pagar, ¿quién al final sufre? En NSN llegó la hora de hablar con Luis Bedoya en blanco y negro. ¿Bicicleta o metro? Bicicleta. ¿Cine o teatro? Teatro. ¿Frijoles o lentejas? Uy, fríjoles. ¿Peñalosa o mocus? Mocus. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Chat o teléfono? Chat. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Beatles. ¿Extranjeras o colombianas? Colombianas. ¿Tango o salsa? Tango. ¿Teatro o cine? Cine. ¿Cómplice de su papá o de su mamá? De mi mamá. ¿Barcelona o Real Madrid? Real. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Radio o televisión? Televisión. ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Drama o comedia? Comedia. ¿Tierra fría o caliente? Fría. ¿Diálogo o guerra? Diálogo. ¿El tiempo o semana? El tiempo. ¿Obregón o botero? Botero. ¿Europa o Estados Unidos? Europa. ¿Dieta o ejercicio? Dieta. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Uribio o Santos? Santos. Esto ha sido en blanco y negro con Luis Bedoya. Bueno, no, todavía no hemos acabado. Usted no se me acomode tanto que esto todavía sigue. No, porque yo quiero hacerle otras cuantas preguntas antes de irnos. El ascenso del Cúcuta Deportivo a la A después de eliminar al Deporte Esquindío se produjo en medio de una polémica por la mano del señor Le Saga. La Saga, perdón. La Saga, la Saga. La Saga, el paraguayo. Sí. Que después se disculpó y todas estas cosas. ¿No hay manera de que la Federación colombiana tome medidas de oficio, acciones, sanciones de oficio para casos como esos? Hay varios casos. El primero es si debe convalidarse un gol que se muestra que es ilegal, ¿correcto? Frente a la norma de hoy, a lo que el mundo del fútbol exige, nosotros estamos sujetos a que la FIFA y a que 211 países juguemos a lo mismo. No podemos hacerlo. Eso no puede modificarse sencillamente porque la Federación crea una norma. Hay un caso que nos acordamos muchísimo de cuando el Tren Valencia jugaba en el Valle, ¿recuerda? De un gol que entró y que no fue convalidado y la Federación Alemana anuló el partido y lo hizo repetir. A los 24 horas tenía una comunicación de FIFA que decía si usted vuelve a hacer eso será desafiliado al fútbol mundial. Hay una norma que hay que seguir por más injusta que sea. Creo que ahí lo que hay es que crear nuevas normas, cambiar las actuales que sí son viejitas la verdad, frente a que la tecnología en esos casos especiales sobre todo frente a una definición algo tan importante pueda operar. La segunda es si la saga debía haber sido sancionado ¿correcto? Y resulta que no está tipificado en el código entonces ya empezamos a hablar como abogados esa falta no está tipificado en el código. ¿Acer gol con la mano no es una falta? Sí lo ven. No por eso, pero hay yo sé de federaciones donde sancionan faltas que no fueron vistas por el árbitro. Voy a eso. Cuando una circunstancia de carácter disciplinario no es vista por el árbitro puede ser revisada por la comisión de disciplina. ¿Qué pasa? Que le pegó un puño le pegó un codazo y de esas hemos visto mucho, ¿cierto? Pero son de carácter disciplinario no la de la acción con la mano que creo que habría como aplicarse o no pero para eso hay un tribunal totalmente independiente que consideró que no estaba tipificado. ¿Usted va a fútbol? Sí, señor. Aparte de ver a la selección tengo entendido que va a ver al Pereira de vez en cuando. No, hace muchos años la verdad cada vez he bajado más de ir un poco a los estadios frente al campeonato por muchas viajes y cosas que tienen que ver con los partidos de selección siempre acompaño mis selecciones porque es que son muchas ¿no? Nosotros tenemos que ver las niñas los muchachos sus 17, sus 20 bueno todo eso que a veces no se habla pero que es ese gran contenido que tiene la Federación Colombiana de Fútbol detrás de los muchachos en toda la formación y sí los partidos de Copa Libertadores algunos aquí los de Bogotá sobre todo Millonario de Santa Fe que son los que más fácil queda para ir al Campín Y de la Liga del Exterior una ¿cuál es la preferida para usted? ¿cuál es? Yo tengo una preferencia grande por la Liga Alemana pero más que por el mismo fútbol y muchas cosas es porque está muy muy organizada y es un modelo a seguir para cualquier Liga del mundo El modelo de Argentina es un modelo a seguir en este momento ¿no? No, yo creo que no yo creo que hay dificultades muchísimo más grandes y serias que tienen sus propios clubes y mucho más que los colombianos Bueno Doctor Bedoya pues muchísimas gracias por este repaso de lo que pasa en el fútbol colombiano esperamos que la selección colombiana tenga un papel muy destacado en esta Copa América que se viene vísperas de la del año entrante con eliminatoria con de todo va a tener trabajito en los próximos meses ¿no? Hace rato que tenemos bastante trabajito el fútbol usted sabe que no tiene descanso cuando muchos están descansando es que nosotros estamos trabajando como dicen de otras profesiones pero con un objetivo grande que es estar en Rusia y nuevamente tener una alegría Bueno pues mucha suerte a usted y hágame el favor de decirle al doctor Peckerman al profesor Peckerman que aquí lo estamos esperando por si de pronto algún día vaya uno a saber uno nunca a saber y se anima a venir Claro que sí Muchísimas gracias Gracias a ustedes